abogado al doctor Esteban Santos, él es abogado internacionalista, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas y vamos a hablar justamente sobre la victoria electoral de Putin en Rusia y la crisis en Haití. ¿Cómo está doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado, buenos días, un placer ser parte del espacio. Doctor, Vladimir Putin acaba de asegurarse justamente un quinto mandato que le va a permitir presidir Rusia hasta el 2030 y que lo convierte en la persona que más tiempo ha liderado este país, desde Catalina la Grande por delante del mandatario soviético Stalin. Ahora, él obtuvo el 87% de los votos en estas elecciones, superando el récord anterior del 76.7%. ¿Qué considera usted que lo llevó a lograr este alto porcentaje? Es muy fácil hacerlo, comillas, cuando todos tus opositores están muertos en el exilio o silenciados. Entonces, ¿de qué elecciones libres y transparentes estamos hablando? Es exactamente el mismo libreto que les puedo decir cuando el régimen cubano dice que hay elecciones en Cuba. ¿Que hay diversidad de criterios? ¿Hay diversidad de opiniones? Es exactamente lo mismo, Saskia, que con pena digo, si es que alguien cree que el dictador Maduro va a salir por las buenas en el poder de Venezuela y si creemos que realmente la oposición, a través de la señora María Corina Machado, va a poder tener una contienda limpia y transparente. Fíjense en cómo se repite a través del libreto, sus principales asesores han sido ya arrestados o tienen una orden de detención y captura. Ese es el libreto que se libra. Y en Rusia, claro, lo que tenemos es una persona que ha estado, como muy bien se lo señala, mucho más tiempo que Stalin o Catalina la Grande, efectivamente, y el señor quinto mandato consecutivo que llega. Pero la gran diferencia ahora es que yo, por un lado, creo que ya lo podemos llamar dictador, pero por el otro, cómo lo va a reflejar la historia. Y ese es el tema de fondo, porque él está pensando en un legado, él piensa que va a ser el siguiente Pedro el Grande, que lo que quiere es redibujar las fronteras rusas a un costo en vidas humanas y a un costo para la estabilidad mundial inaceptable, y que sin duda pasará a la historia, repito, como uno de los líderes más controversiales y polémicos que ha generado este país. Entonces, podríamos interpretarlo como que no fueron unas elecciones justas, ni tampoco libres, y que de una u otra manera en el camino se está impidiendo que otros postulantes se presenten contra él, por ejemplo. Fíjate que el candidato que quedó en segundo lugar, el señor Karatinov, él obtuvo menos del 4%, y es una persona que políticamente en la historia, en el pasado, se lo ha tratado como un aliado del propio Putin. Entonces, repito, son personas que ponen su nombre, que no han tenido ni siquiera una participación relevante, y que este nombre, estoy seguro que ustedes no tienen idea de quién es. Uno tiene que investigarlo para ver, bueno, ¿y quién es esta segunda persona? A ver si es que estamos hablando de realmente un contendor. ¿Qué pasó con su principal opositor, el señor Navalny? Murió en una cárcel en Siberia, y cualquier persona que quiere en este momento salir a las calles y protestar, o siquiera mencionar la palabra guerra en lo que está haciendo en Ucrania, porque a decir del Kremlin, lo que estamos hablando es de una operación militar especial, si uno dice la palabra guerra puede ir preso 10 años. Eso es lo que está pasando en Rusia en este momento, lamentablemente un país que está sumido, sí en la guerra, pero sobre todo en esta ecuación autoritaria de que o estás de mi lado, o vas al frente de batalla, a Siberia, o netamente tendrás que salir exiliado del país. Ahora, ¿pero qué pasa con los ciudadanos, con la gente, no? ¿Están conscientes de...? A ver, otra vez depende a quién preguntas, porque Rusia es un país, es el país de los más grandes del planeta, es extremadamente megadiverso, y digo aquí en preguntas, por ejemplo, yo tengo algunos colegas que viven fuera de Rusia, y todos me dicen que hay una generación perdida, en el sentido de que una fuga de cerebros de toda persona que, por ejemplo, quería ir y trabajar y prosperar en su país, no lo puede hacer porque, por un lado, es opositor ideológico, y por otro, que uno está en una edad en la que puede ser llamado a las filas en cualquier momento. Ahora, que hay una población ampliamente sesgada a un adoctrinamiento, también es una realidad, y es una realidad cuando en un país como Rusia, uno no puede consumir nada que no sea propaganda oficial, y ese también es un tema, y creo sobre todo para ustedes como medio de comunicación que tomen profunda nota, el que podamos tener espacios como este, en el que podamos estar de acuerdo o no, pero bueno, podemos disentir en democracia, eso no ocurre en Rusia en este momento, o usted escucha la narrativa oficial que le da el Kremlin, o no escucha nada más, y si a usted se le ocurre presentar cualquier mecanismo alternativo, pues, insisto, usted será perseguido, silenciado, y con todo lo que ha sido en este momento un país que no tiene prensa crítica, y que no tiene medios opositores. Justamente eso, Esteban, ¿no? Pasa muchísimo con los medios de comunicación, sabemos, justamente por colegas y que han tenido la oportunidad de trabajar allá, que no es fácil dar una información en contra de Putin. Claro, claro, y no solo que no es fácil, porque físicamente uno está imposibilitado, están prohibidas las señales, están cortadas esos espacios, pero es peligroso porque literalmente la vida de un periodista puede correr peligro. Entonces, hablar de periodismo crítico, hablar de columnistas, hablar de personas que puedan, insisto, lo que pase en cualquier democracia, uno puede estar a favor o en contra, ese es lo rico de la democracia, uno no firma la paz con sus amigos, que es lo que siempre repito. Bueno, sentémonos en democracia, pues, lo discutimos, y son las terceras personas que nos escuchan las que podrán decir estoy a favor o en contra. Pero cuando tengo un solo relato, y ahí regreso a ver lo que está pasando lamentablemente en la región, ¿alguien me puede realmente decir que lo que acontece en Nicaragua es algo que no se asemeje sino a una dictadura pura y dura? ¿Que alguien puede creer que en Venezuela hoy día existe libertad de expresión? Y lo propio en la isla de Cuba, los acontecimientos de hace semana y media que empezaron las personas a salir por el clamor de hambre en Santiago de Cuba, pero que fueron reprimidos, y esta narrativa no se la puede replicar porque no existe las garantías mínimas para que un corresponsal pueda estar cubriendo este hecho. Esa es la realidad lamentablemente en muchos países, y que creo por eso es que hay que decir las cosas por su nombre. Hoy día Rusia tiene cualquier cosa menos una democracia, hoy día Rusia tiene su nuevo SAR, y lamentablemente es esta persona que está llevando a su país otra vez aislacionismo internacional con un costo en vidas humanas inmesurable. Ahora, también se ha jugado mucho con las emociones de la ciudadanía, en este caso, como usted mencionaba, se cambió bastante la narrativa en torno a la guerra. Al inicio era una guerra con Ucrania, pero con el tiempo se lo trató como una guerra con el Occidente, y ahí fue que los rusos empezaron a cambiar un poco su pensamiento. Y este es un tema muy lamentable, porque si nos fijamos en lo que ha sido la historia reciente de la humanidad, digo, la historia reciente después de la Segunda Guerra hasta acá, cómo los europeos les ha costado tanto esta integración, cómo admiramos tanto el modelo de la Unión Europea, por ejemplo, pero esto fue años de guerra y lucha entre todos, y cómo generaron una colectividad, y tengo amigos, pues, del posgrado que me dicen más que soy de tal país, soy europeo, y se sienten orgullosos de serlo. Bueno, con Rusia está pasando lo contrario, porque cada vez nos sentimos más aislados, y pasar de tratar de integrarnos, tratar de tener una unión, y llevarnos, pues, en un concierto internacional en paz, cuando teníamos un OTAN, por ejemplo, que había un presidente Trump en su momento, que decía, si ustedes no pagan su cuota, pues, entonces, yo me salgo de esto, o un presidente Macron que decía que el OTAN estaba en acefalía, porque ya nadie creía en una guerra tan inminente como lo que está pasando ahora. Y pasar de ese discurso, de hace tan solo unos años, a un presidente nuevamente de Francia, que ya habla de poder mandar tropas francesas a Ucrania, y que ya habla abiertamente de un conflicto bélico con Rusia, eso es un cambio de discurso realmente complicado, y que creo que va a tener repercusiones, repito, a futuro de muchas generaciones, porque lo que está en juego es justamente eso, no solo la estabilidad ucraniana, sino la estabilidad de todo el continente, y por ende de, yo me atrevo a decir sí, de la humanidad, porque un poco que las placas tectónicas geopolíticas están en choque y están en juego ahí. Y hay otros países que, claro, miran con mucha atención. Si cae Ucrania, ¿qué va a pasar con los otros países satélites soviéticos? ¿Qué va a pasar con la isla de Taiwán? ¿China va a poder pensar de la misma forma? En fin, repito, hay mucho en juego, y por eso es que hoy día estamos viviendo nuevamente un rearmamiento demasiado en extremo, repotencializado por las potencias europeas, por el miedo a un conflicto inminente con Rusia. Es que eso voy, ¿no? Porque tal vez el occidente en sí no se ha esforzado o preocupado lo suficiente por explicar al mundo por qué es tan importante la guerra de Ucrania, y quizás de esto Putin ha logrado aprovecharse. Claro. Y fíjate, Saskia, que mucho depende también lo que va a pasar, cómo el individualismo triunfa, en el sentido de que, fíjate lo que puede pasar en los Estados Unidos si es que hay un cambio de gobierno, porque otra vez estamos hablando, la verdad, de dos octogenarios que tendrían las riendas del país más poderoso del mundo en este momento, pero si es que gana el señor Trump, él ha dicho abiertamente que dejaría, y estoy literalmente citando, a su arbitrio a que Putin haga lo que él mejor crea en Ucrania, porque no va a seguir financiando y armando. Entonces, ese mensaje, ¿cómo ha sido recibido por los socios europeos? Oye, no podemos confiar en nuestros pares norteamericanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a armar, volver a pensar solo entre nosotros. Y si uno se fija, estas políticas, y sobre todo esta economía de guerra que está pasando en este momento, es nuevamente lo que pasó previo a los acontecimientos de la primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Eso creo que es lo lamentable, eso es lo que estamos viviendo, nuevamente diásporas de personas que salen porque son opositoras, porque tienen miedo, o porque literalmente no tienen estas nuevas condiciones en donde poder prosperar y salir adelante, porque claramente lo que tenemos es un escenario bélico que con mucha pena decirlo, lejos de estarse solucionando, yo creo que cada vez se complica más. Exactamente, ya con este triunfo que vemos más del 80%, usted dice, este escenario se complica más, pero ¿habrá alguna luz, alguna vía, alguna alternativa como para que Putin evite o no trate de reprimir tanto, por ejemplo, el debate político o que muchas personas ir eliminando en el camino a sus oponentes políticos? ¿Se podrá en algún momento tratar de que esto suceda o el escenario se vuelve mucho más complejo ahora? Cuando se habla de Rusia y yo siempre digo, pongámosle un poco en perspectiva, Rusia es un país de 17.1 millones de kilómetros, para que nos demos una idea la extensión que tiene Rusia. Entonces, claro, cuando decimos la pérdida de vidas humanas en el frente de batalla son inconmesurables, porque ya estamos hablando de más de 200 mil muertos, pero eso para una persona que otra vez solo quiere pasar a los libros de historia, como el que volvió a reunificar a Rusia, como el que volvió a extender las fronteras de la madre patria, pues entonces es casi casi como este meme de Lord Farquhar que decía muchos morirán, pero es una, es algo que estoy dispuesto a aceptarlo, lamentablemente, y lo digo como parodia, pero al no existir ningún contrapeso, porque en la Rusia de ahora no hay un juez, o sea, no hay un ejecutivo que pueda siquiera creer que hay una función legislativa o judicial que puede estar por encima de él, lo que él dice se hace, y hoy día Rusia solo tiene una economía de guerra, porque uno se pregunta, oiga, ¿cómo es que después de tanta sanción, Rusia sigue creciendo y su PIB y el rubro sigue fuerte? y en gran medida es porque han logrado por un lado tener esta economía de guerra, hoy Rusia produce lo único que produce es armas, y lo que está haciendo es vender su petróleo, vender su gas a un descuento, pero a través de intermediarios y a través de actos de corrupción con terceros países, entonces hay países que están lucrando de esto, pero por supuesto, ¿cómo es que países tipo Armenia, Turkmenistán, Kazajistán, que uno no menciona, uno dice, ¿cómo es que estos países han quintuplicado, por ejemplo, sus importaciones de bienes europeos? y claro, lo que está pasando es que simplemente se está triangulando todo esto, entonces hay nuevos cambios en estos ejes internacionales sin duda alguna, pero el hecho cierto es que la guerra como tal, yo no veo una salida, yo no veo una Ucrania que pueda sentarse a negociarse, de parte de su territorio, no solo porque lo que eso representa, sino que hay otros países como Lituania, Estonia, la misma Polonia que regresan a ver y dicen, bueno, ¿y qué hace pensar que yo no soy siguiente? y ya tenemos líderes, insisto, como puntualmente Francia que es la potencia nuclear europea que ha dicho, oiga, si es que tenemos que ya colaborar con tropas en el frente lo tenemos que hacer porque si pierde Ucrania perdemos todos y el mensaje sería simplemente inaceptable, por ende, uno piensa como académico qué opción hay a una negociación en este momento con muchísima pena poco y nula, lo propio que puedo decir en otro conflicto como Israel o Palestino, ¿quién puede hablar de una paz de dos estados cuando tengo un conflicto abierto, cuando tengo literalmente el exterminio y uso esa palabra que se está dando de una población? Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que no van a haber nuevas generaciones de personas que se sientan radicalizadas porque esa es la única realidad que han vivido? Entonces, eso es algo que la comunidad internacional tiene que tomar nota en mi criterio y si es que no cambiamos esas condiciones de las nuevas generaciones, este es un caldo cultivo para que estos conflictos lo único que hagan es repetirse en el tiempo. Doctor Esteban Torres, Alberto Pérez los saluda desde Radio Forever. Tantos, no me... Retrotrayéndonos al tema latinoamericano, lo que pasa en Venezuela con doña María Corina Machado que ha sido suspendida como una rival política del presidente Maduro que quiere elegirse para presidente de la República de Venezuela. Lo otro de Daniel Ortega en Nicaragua que hasta los sacerdotes se van a la prisión y son considerados adversarios políticos del gobierno nicaragüense. Esta situación de trastoque entre las candidaturas únicas, tanto de Putin en Rusia, acá en Nicaragua y en Venezuela también, ¿sería que ese es el manejo de la democracia en esta clase de dictaduras que se les denomina democráticas? Es una muy interesante pregunta. Yo siempre digo en políticas no hay no hay coincidencias, o sea, si uno se fija qué está pasando en la región hoy día hacemos la pregunta de por qué Nicaragua puede seguir dominado sin más por una familia que está enquistada en el poder. ¿Cómo es que Venezuela no puede porque es la diáspora más grande que ha tenido en Latinoamérica? Siguen saliendo del país y no hay ningún cambio. ¿Y cómo por el contrario estábamos hablando de quitar sanciones a Venezuela de que Venezuela se estaba componiendo y ahora volvimos a foja cero y entonces ahí vuelve otra vez la política porque estás a la guerra como estábamos conversando hace un momento con Saskia la guerra Rusia-Ucrania y eso que tiene que ver con Venezuela pues mucho porque el precio del petróleo nuevamente se dispara y entonces hay países como los Estados Unidos que no quieren permitir que eso se dé y entonces ¿qué hago? Necesito otra vez una nueva fuente porque ya no puedo depender del gas o el petróleo ruso y ahora ¿qué hago? ¿quién tiene mucho petróleo? y regresa uno a ver en el mundo cómo está en gran medida controlado por gobiernos que pueden ser muy hostiles de intereses occidentales por ejemplo ¿me voy a hacer de abuenas con Irán? eso no va a pasar y entonces necesito otro malo pero no tan malo y regreso a ver a Maduro y digo bueno usted no está es el menos malo y creo un programa en donde la Chevron Texaco pueda ser un socio estratégico pero bueno vuelve a pasar esta afrenta que todos sabíamos con mucha pena que era una crónica de muerte anunciada que no iban a haber ni elecciones ni libres ni iba a existir ningún tipo de participación ciudadana como tal ¿y qué es lo único que pueden hacer ahora los occidentales? bueno vuelvo a poner sanciones ¿por qué? porque afortunadamente también ya cambiamos de era ya no estamos hablando de eras en el que podemos aceptar intervencionismos o literalmente misiones pacificadoras como se dieron en el pasado en esta región así es que ¿qué salida puede haber a esto? Venezuela sigue controlando en gran medida el grifo es el país que más recursos tiene de gas y sobre todo de petróleo aquí en la región fíjense como un país pequeño que nadie hablaba como Surinam y ¿a quién importa Surinam? bueno hasta que encuentran millones de barriles de petróleo y ahora de repente el conflicto les equivo vuelve a saltar y ahora Venezuela está hablando de militarizar esa zona y otra vez los intereses de la comunidad internacional y demás ¿qué quiero decir con todo esto Alberto? que para mí gran parte de esto es real política muy poco de esto es realmente pensar en convivir en paz en convivir de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas porque de lo contrario somos muy selectivos porque si entonces estamos hablando todos del ese equivo pero nadie está hablando de la crisis radical de la anarquía que se está viviendo en la isla de Haití por ejemplo porque a nadie le importa a nadie le interesa y entonces vemos los actos de crueldad las muertes las desapariciones que se están dando y nadie habla de una misión internacional y nadie habla de ayudas como tal a una isla que casi casi la humanidad ha dicho que queda a su suerte eso es una de las realidades y por eso es que podemos tomar nota de este sinnúmero de conflictos insisto en la región para que cada uno pueda sacar sus conclusiones oye ¿qué crean los famosos cascos azules pues doctor Esteban Santos de la ONU Naciones Unidas? bueno los cascos de las Naciones Unidas yo a mis alumnos les explico y les decía esto es cuando uno juega como para la selección porque cuando uno habla de la pacificación por ejemplo en gran medida siguen siendo los soldados norteamericanos pero no se ponen la camiseta de su equipo de los Estados Unidos sino que la camiseta de todos que sería la de los cascos azules hay un problema muy grave porque de acuerdo después de la segunda guerra mundial básicamente las reglas las ponen quien gana y los que ganaron crean el estatuto de la carta de Naciones Unidas pero dicen como ya no queremos que esto vuelva a pasar atrocidades como las que se dieron en la segunda guerra mundial tenemos que prevenirlo ¿cómo? vamos a poner este consejo de seguridad que es el que va a poder intervenir militarmente cuando un país salga del régimen del derecho internacional ok pero tiene que tener un consenso un consenso de unos cinco quienes cinco los que ganamos la guerra y si uno de estos cinco dice no yo lo veto y entonces no pasa ¿por qué no hay una misión en este momento de cascos azules en Ucrania? claramente Rusia lo veta ¿por qué no hay una misión entonces en Venezuela? porque Rusia y su aliado China lo vetarían ¿por qué no hay una misión en Haití? ya lo hemos dicho nadie le importa y nadie quiere poner ni plata ni persona en esa isla ya se han dado misiones pasadas sí con un costo lamentable Alberto porque luego de unos años se dieron cuenta que lamentablemente fue gracias a los cascos azules que llegaron por ejemplo plagas malaria que llegaron enfermedades pero sobre todo que se reportaron casos de violación y de ejecuciones extrajudiciales entonces claro eso todavía está en la retina reciente de los haitianos aparte de eso oiga tuvimos un terremoto en dos mil diez que hasta ahora no me puedo reponer y finalmente quedamos a la a la suerte de nadie porque hoy día no existe un presidente no existe un gobierno y no existe ningún tipo de puerta abierta porque su vecino la isla de república dominicana no sólo que cerró la frontera otra vez a la vieja anzanza de crear un muro sino que ya ha dicho muy claramente el presidente Abinader que por si acaso aquí no van a haber campos de refugiados y yo voy a seguir adelante con una una política muy clara de expulsión de cualquier haitiano que esté ilegalmente en mi territorio por lo tanto ¿qué opciones tiene en este momento Haití? pocas y nada con quienes estamos hablando que pueden suceder en el ejercicio de una presidencia y esto es lo que a mí me parece pero realmente increíble por decirlo menos hay un señor que se llama Guy Philippe que él fue el que quiso dar el golpe de estado en dos mil cuatro está preso en los Estados Unidos él es el que está pidiendo volver para hacerse cargo de la isla y tenemos ahora el líder pandillero que le dicen alias Barbecue ¿por qué le dicen Barbecue? porque literalmente quema a sus oponentes dentro de sus casas por ahí viene lo ganado del apodo y esta es la persona que controla hoy día más del ochenta por ciento de Puerto Príncipe estamos hablando de un país de más de doce millones de personas que están al albitrio de estas bandas criminales y a un costo de que la comunidad internacional ha hecho repito poco y nada el primer país que se independizó un país de una isla de esclavos negros que acabó de pagar una deuda a su país colonizador a Francia en la década de los setentas porque si usted quiere ser libre me tiene que pagar a mí por todo el prejuicio de lo que voy a dejar de explotar y desde ese entonces uno puede entender en gran medida cómo este país de acuerdo a una definición del derecho internacional es ya un estado fallido y con mucha pena decirlo yo veo muy lejos muy lejana que el mundo con todos los conflictos que hemos estado hablando en el marco del derecho internacional ahora regrese a ver y ponerle atención a lo que está pasando en Haití 8 de la mañana con 29 minutos ya muchísimas gracias doctor por sus palabras le agradecemos al doctor Esteban Santos abogado internacionalista con quien hemos conversado justamente sobre la victoria electoral de Putin en Rusia gracias doctor por acompañarnos ha sido un placer encantado de estar con ustedes un saludo gracias doctor muchísimas gracias